Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a darle cañita a otra tanda de spots, hace bastante que no traigo spots además y nada, vamos con ello, no sé cuándo estoy subiendo este vídeo, es que de verdad que tengo un cagado últimamente con la subida de vídeos interesante, porque estoy... que no sé muy bien cuándo estoy subiendo los vídeos y cuándo no, porque lo tengo todo como muy mezclado, ¿vale? Pues estoy grabando un montón de vídeos últimamente y Dios, no doy a basto, pero bueno Lo que sí que os voy a recomendar es que me sigáis en Twitch, chicos, que por ahí como siempre estos spots que de hecho os voy a enseñar los habré enseñado como hace un mes, o sea que hay gente que ya viene con esto más que aprendido de sobra no habéis visto usarlos en acción, así que lo dicho, si queréis avances exclusivos de spots, como siempre veniros a Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, ahí estamos siempre en directo y ahí está la mejor comunidad de Rainbow de la historia Bueno, vamos al lío, vamos con este spot, es muy sencillito, ¿vale? Es para consulado y la verdad es que da un muy buen resultado de forma general, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser cubrir esta puerta, okidoki de tal manera que los enemigos, que lo típico, ¿no? Estamos defendiendo aquí abajo o incluso arriba y quieren entrar por aquí, ¿vale? Lo típico, entran por aquí, se estamos defendiendo abajo, cojan esta posición y muchas veces se suben a intentar ayudar al de piano o la propia persona que está el piano abriendo muchas veces va a venir por amarillas Esta es una zona súper frecuentada del mapa y lo mismo, si estamos defendiendo arriba, también muchas veces pasan por ahí Entonces lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí, ¿ok? Y justamente aquí al lado del sofá, más o menos por donde están estos papeles Lo que vamos a hacer va a ser pegar un par de escopetazos, ¿vale? Aquí adelante Y como podéis ver, tenemos ángulo justo, ¿vale? A toda la zona de amarillas, ¿vale? Fijaros más o menos, están los papeles delante, donde se une casi la puerta Ok, cuidadito que nos dé el hierro este, que está aquí en medio, porque si lo hacéis muy atrás pues no vais a ver Entonces aquí un poquito adelante, si abrimos, como veis vamos a tener un ángulo buenísimo Por aquí yo me he hecho un montón de kills, de gente que sube de amarillas, de ases, de sofías Ok, porque sí que es verdad que se ve bastante Ok, pero se ve cuando ya estás aquí, ¿vale? Y fijaros que en el momento que estoy por aquí, más o menos, bueno ahí es que realmente se tendría que ver desde ahí Porque eso no debería estar roto, que lo he roto para enseñaros Pero más o menos a esta altura Pero es que a esta altura, si os fijáis, las balas ya están impactando Con lo cual nosotros vamos a verles antes de lo que ellos nos pueden ver a nosotros Vaya, entonces nada, tumbaros aquí, aguantar el pixel, holdear Y desde aquí ya veis que podéis llevaros un montón de kills sin ningún tipo de problema, ¿vale? Fijaros que angulito, más bestia Y además también podemos romper la parte de arriba de la puerta, ¿ok? O sea, es que se pueden hacer tantas tonterías Y desde aquí, pues podemos pillar Además, el otro día estuve viendo en Twitch a un chico que estaba jugando en bronce, ¿vale? Esto sobre todo para rangos bajos Este tipo de spots en rangos bajos explotan muchísimo Porque de verdad que en ligas bajas, porque en ligas altas sí que la gente está más pendiente de los techos y tal Pero en ligas bajas casi nadie está mirando al techo Con lo cual es súper fácil llevarse kills si estamos mirando de una planta a otra, ¿vale? Fijaros el pixel, o sea, es brutal Vamos con el siguiente spot Estamos ahora en el mapa de Coregon Que no me sale Y bueno, aquí vamos a hacer un spot Vamos a hacer un mute mismo ¿Ok? Y bueno, este spot lo mismo, ¿no? Lo he enseñado también, bueno Todos los que estáis viendo aquí los he enseñado y los he puesto en práctica en directos Pero bueno, este está bastante guay si juegas en equipo Si lo juegas en equipo, igual es un poco flojo, ¿vale? Pero está guay porque muchas veces los enemigos no se enteran, ¿vale? La idea es que estemos jugando con escopeta Y dejemos pasar algún dron por esta zona De tal forma que nos vea intentando dispararle ¿Ok? Y cuando ya hemos hecho eso ¿Ok? Lo que vamos a hacer, para que se piensen que hay fuego random en el suelo Lo que vamos a hacer cuando empiece la ronda es venirnos aquí ¿Ok? Si somos mute pues podemos poner aquí un jammer y tal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner aquí Y a esta altura más o menos vamos a pegar un escopetazo Como veis tenemos ángulo justo de la subida de escaleras De la ventana de aquí, que muchas veces entra E incluso de este pasillo, ¿vale? Entonces cualquier enemigo que intente rotar O pasar por abajo O cambiar de zona de escaleras por aquí Se va a tener que encontrar con un problema muy gordo, ¿vale? Porque sí que es verdad que va a mirar el techo Y va a decir, ah vaya, está roto, tal, no sé qué Incluso lo que podemos hacer es venirnos abajo Y pegar un par de escopetazos De tal forma que no rompamos el techo, ¿vale? Para que se piensen Pues eso, que son escopetazos random Y no vayan tan atentos al techo, ¿vale? Por ejemplo, yo si vengo aquí y veo todo este techo roto Pues me pienso que pueden haber tirado una granada O cualquier cosa, ¿ok? Y la cosa es que cuando venga aquí Nosotros vamos a estar aquí esperándole Y le vamos a enganchar Lo mismo si entran de ventana, ¿vale? Si entran de ventana Van a ver el techo así Pero sí que es verdad que Cuando quieran coger ángulo Va a ser tarde Entonces quedaros con este spot El único problema de este spot ¿Vale? Que esto sí que lo tenéis que tener muy en cuenta Yo lo uso bastante Pero hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta Es que no podemos estar agachados Porque si estamos agachados Nos arrancan la cabeza desde ahí ¿Vale? Desde zorro A no ser que tengamos a gente en zorro ¿Ok? Así que no podéis estar agachados Tenéis que estar obligatoriamente tumbados Para que nos den desde ahí Así que es verdad que nos podemos poner aquí Por ejemplo Y hacerlo en esta zona Si queremos estar agachados y más seguros Pero no es el mismo ángulo Entonces siempre tumbados Y cogiendo aquí Ángulo y pixel hacia ventana ¿Vale? Con cuidadito De que no nos maten ni de aquí Ni de ahí Vamos con otro spot Y bueno, vamos con más spots Ahora en canal Aquí vamos a hacer tres ¿Vale? Van a ser los tres últimos Pero bueno, son tres dentro del propio mapa de canal Lo cual yo creo que os va a venir bien Bueno, es un mapa que últimamente Yo creo que se está jugando bastante Con el tema de los baneitos Creo que hay mucha gente que le gusta el canal Así que bueno Está saliendo bastante Entonces bueno, vamos a ello ¿Ok? Son tres spots muy sencillos Vamos con... Vamos primero por el de aquí abajo Es para defensa Pero bueno, lo vamos a hacer en ataque ¿Ok? Y consiste en lo siguiente ¿Vale? Muchas veces Los enemigos pusean por aquí ¿Ok? Muchas veces se pusea por aquí Se jodea esto Pues hay una posición ¿Ok? Aquí en baño Que es la siguiente Y es que si nos tumbamos aquí Y nos echamos para atrás Desde aquí Como podéis ver Esas maderas son justo La de la puerta ¿Vale? Entonces desde aquí Fijaros las balas Voy a tirar un par Para que veáis Están impactando Justamente por aquí E incluso por... A ver si se ve ¿Veis? ¿Dónde están chocando? No, ¿dónde están las balas? Ah, ¿dónde están chocando? Bueno, aquí Vale, fijaros Aquí están cayendo las balas ¿Vale? Justo en la entradilla Y bueno Pues podemos ver Aquí De que si los enemigos Intentan piquear por aquí Despacio Nosotros Les vamos a dar en el pie No nos vamos a matar A no ser que bueno Jugemos un Kair O algo por el estilo Que haga mucho daño Incluso una boss Akog ¿Ok? Pero desde aquí podemos Ya os digo Hacer bastante daño a los enemigos Y cualquier drone que quieran meter También Se lo vamos a destruir Así que al loro Porque esto es una posición muy buena También para saber si han entrado Y ya tirar ahí un poquito de prefire ¿Vale? Tirar a los que intentan entrar Por esta zona Entonces bueno Ahí tenéis ese spot Que es muy sencillo Y yo os lo voy a combinar Con el counter De este spot Porque tiene el counter ¿Ok? Y el counter es tan sencillo Como que la gente No es consciente Sobre todo en canal Que es un mapa Entre comillas nuevo ¿Vale? La gente no es consciente De que aquí Hay una dronera En la cual si nos tumbamos Desde la acera Perdón Desde el asfalto Podemos enganchar Al que está detrás de baño Sin problemas Yo por aquí me he hecho Bastantes kills ¿Ok? Porque mucha gente Se pone detrás del baño ¿Vale? Y eso que estoy disparando Ahora mismo Es la puerta verde Del baño De hecho os lo voy a enseñar Saca la smg Que corres más Sledge Vale os os voy a enseñar Como Bueno Lo que estoy impactando Precisamente Es la puerta del baño Oye pero que he entrado por aquí Si se tarda menos por abajo No lo sé Pero bueno Vale fijaros Que las balas Están dando justo Veis A la zona verde Del baño Entonces cualquier enemigo Que esté aquí Holdeando Nosotros desde aquí Le vamos a pillar Así que nada Ahí tenéis también ese ángulo Ya os digo Que si os ponéis el arma Rollo en tiro a tiro Veis lo ponéis en tiro a tiro Y decís Lo voláis, lo voláis, chicos Bueno, vamos con el otro spot En ataque, bastante bueno Que consiste en lo siguiente Y es que vamos a subirnos aquí Okidoki Vamos a subirnos a este tejadito Ok Que poca gente sabe que te puedes subir Porque no es un sitio que dé mucho ángulo A no ser que hagas lo siguiente Y es que te subas aquí Y desde aquí vamos a cargarnos esta ventana Y como veis Tenemos un ángulo Que da justo a detrás de la barra Que hay en el punto Esa barra suele estar holdeada muchas veces por un enemigo Y le podemos enchufar en la cabeza sin problema Y a su vez también Podemos romper esta ventana Para tener estos dos ángulos controlados Yo aquí me he llevado muchas kills Porque además si estás aquí Y ves que cruza a alguien Sabes perfectamente que lo más seguro Es que lo siguiente que voy a hacer Vaya a ser cruzar por aquí Entonces desde aquí Lo vais a enganchar Y el problema de esto Para los defensores obviamente Es el siguiente Y es que bueno, fijaros Aquí se abrimos Nunca vamos a tener ángulo a barra A no ser que vengamos hasta aquí Pero incluso estando aquí No hay ángulo Vale, ahora os lo voy a enseñar Pero lo mejor de esto Es que los enemigos No se van a esperar Que estés ahí subido Porque por lo general Cuando se piquea esto Vale, te esperas que estén aquí O te esperas que estén aquí Vale, pero nunca te esperas Que haya alguien aquí subido Entonces siempre Entonces siempre Les vas a ganar La ventaja de posición A cualquiera que pique por ahí Que muchas veces se piquea Para enganchar a gente Que esté pasando por la pasarela Y demás Y más con esto Vale, si está por aquí El enemigo Vale, fijaros Desde esta zona O mira A cualquier lado Nadie se va a esperar Que estés ahí subido Podéis coger incluso Cobertura con la antena Y lo que os digo De la posición Es la siguiente Vale, fijaros Si yo estoy aquí Vale, detrás de la barra Tranquilamente Como veis Yo al que está aquí No lo veo O sea que estoy safe Pero el que está aquí arriba Si que me puede ver Y eso Bueno, podéis hacerlo Desde encima de esto O desde ahí Vale, y eso Es una ventaja muy fuerte Porque la gente se piensa Que aquí estás seguro Porque en esta zona Dices, bueno No me pueden matar Desde la ventana Estoy seguro Pero es mentira Si que te pueden matar Desde la ventana Si te colocas ahí Así que al loro Porque este spot Es muy bueno Para intentar matar A los típicos anclas Que se ponen aquí Así que nada Vamos con el siguiente spot Que es en este mapa Pero en defensa Último spot de todos Lo he usado muchísimo En directos Y si quedará Que es un spot Que yo recomiendo Hacerlo de forma dual Por así decirlo Entre dos jugadores ¿Lo puedes hacer solo? Si, lo puedes hacer solo Os voy a explicar Cómo hacerlo solo Pero personalmente Pienso que va mucho mejor Si juegas en individual Además este mapa Es el típico mapa De spots de C4 preparados O sea, van de lujo De hecho abajo Bueno, es que en los directos Bueno, os voy a enseñar este Y si queréis más En los directos De verdad que siempre jugamos C4 preparado Porque va de lujo ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir esta ventana Cuando empiece la partida Y una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Va a ser tirar un C4 Por esta zona ¿Vale? Vamos a tirarlo por ejemplo ahí Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar La barricada De tal forma Que ahora el C4 Directamente Ni se escucha ¿Vale? Se oye un leve sonidito De C4 de fondo Pero es que puede estar En cualquier lado Nadie lo va a encontrar Así que al loro De hecho Depende de cómo lo tires Hay veces que directamente Ni suena ¿Eh? De verdad os lo digo Vamos a probar de hecho A ponerlo Pues yo que sé Por ejemplo más Bueno ahí Bueno vamos a probar A ver Ahí yo creo que tampoco Va a sonar ¿Vale? Bueno aquí de hecho Suena un poco más Es buscarlo Pero bueno Mi consejo Es que lo pongáis Más o menos por esta zona ¿Vale? Y cerréis Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es esperar A que algún enemigo Puse por aquí Por impresora Que se llama ¿No? Pasaré la impresora Y fijaros Si colocamos aquí una cámara ¿Vale? Por ejemplo con Valkyria Y estamos aquí Posicionados Cuando veamos Que está más o menos A esta altura Lo único que tendríamos que hacer Sería activar el C4 Esto como truco Con cámara En la sabata que estemos aquí Podemos estar en cuenca ¿No? Da igual Es una Valkyria Pero mi consejo Es que hagáis lo siguiente Y es que dejéis Yo por lo menos Lo suelo hacer con Caiz O con Bandit Como Caiz y Bandit Tienen C4 Y suelen estar aquí O Mute Tienen C4 Y suelen estar aquí quemando Lo que les digo siempre es Oye Tráidme el C4 Porque suelen ser unos personajes Que no mueren rápido Dejan el C4 aquí puesto Y yo juego aquí con Clash Entonces estoy aquí con Clash Y cuando el enemigo viene Y está más o menos a esta altura Y yo con Clash echándome para atrás Le digo Oye Acciona Lo acciona Y se lo lleva por delante ¿Vale? Fijaros que El ángulo da de sobra Entonces Ese es el spot de C4 Que quería mostraros Creo que está bastante guay Y ya Estos son Perdón Todos los spots Que quería mostraros Espero que os hayan molado Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.